¡Hey que tal gente futbolera! Bienvenidos una vez más a la página en donde encontrarán la mejor información deportiva Y es que hoy tenemos un tema candente Cada vez se acerca más el mercado de fichajes No solo eso, hay jugadores que podrían salir gratis Debido a nada más y nada menos que Es que en serio, podríamos hacer un equipazo con exclusivamente los jugadores que acaban contrato En la portería encontraremos al heredero de Buffon Futó a los 16 años y es el actual guardameta del Milan Con un futuro impresionante y también ya es arquero titular de la selección italiana Gianni Donnarumma Mide 1.96 con reflejos impresionantes Si no estoy mal creo que mide lo mismo o incluso más que Michael Jordan Pero eso no es lo importante Lo realmente aquí abrumador es que se le acaba su contrato Parece que no quiere renovar un año más con el Milan Y es pretendido fuertemente por el equipo del comandante Del bicho, Cristiano Ronaldo Se sabía que la Juve quiere hacer una renovación completa en su equipo Empezando desde el arquero Así que se acerca el final de Chesney Posiblemente De la leyenda Buffon Pero que mejor que despedir a Buffon trayendo a su heredero ¿Qué dicen? ¿Les gustaría ver a Donnarumma en su equipo? ¡Sí! Vamos ahora con una posición completamente diferente La de centro delantero Los matones del área Y es que mi pregunta ¿A quién de estos gigantes goleadores No les has querido renovar? Pues al Kun Agüero Este crack argentino Que además de futbolista Ya se volvió streamer Bueno, vamos a jugar Tristemente el astro argentino Ha sufrido varias lesiones esta temporada Que nos lo han apartado de las canchas A lo largo del 2021 Solo han optado 3 goles ¡3 goles! Parece que el City ya lo logró olvidar con Gabriel Jesús Además de que también buscan el fichaje de Haaland Así que han decidido no renovar más a Agüero Aún así Su nombre suena para uno de los equipos más importantes del mundo ¿Cuál es? Pues nada más y nada menos que el Barcelona Así es, papis El Barcelona Que tristemente después de la marcha de Luis Suárez No han conseguido un goleador, un rematador ¡El que hace los goles, maldita sea! Además, muchos otros piensan que la llegada del Kun Agüero Se puede dar Ya que es el mejor amigo de Leo Messi Leo Messi está ahí también frustrado con su renovación Entonces ¿Te traen a tu amigo? Es como si te consiguen una novia O un novio ¿Sabes? Ya la hiciste Ya está Ya confirmaste que se va a quedar ¿Quién sabe qué pueda pasar? Pero Laporta podría usar esa posibilidad para convencer a otro argentino Al Balón de Oro Al dios del fútbol para muchos Messi Para el siguiente jugador al que se le acaba el contrato Ya lo mencionamos Está claro quién es Leo Messi Que por cierto, el día de hoy El FC Barcelona quedó campeón de la Copa del Rey Así que felicidades a los aficionados del Barça Leo Messi lleva estando desde el año pasado Él mismo mandó un burofax diciendo que se quería alargar Pero el presidente de ese entonces hizo acto de servicio Y quedó como un ojete y no lo dejó Ahora que lo piensas, no fue tan mala decisión Llegó una nueva directiva Y a veces parece que está más cerca de renovar Y luego lo eliminan de la Champions Y parece que no Gana la Copa del Rey Sí, su No sé Es todo un misterio El Barcelona no tiene dinero suficiente Para pagarle lo que gana actualmente Así que muchos dicen que Messi dará a conocer la verdad ¿Se queda por amor O se va por dinero? La verdad Yo no opino lo mismo Yo siento que Messi se va Porque le quedan muy pocos años de carrera Y quiere un equipo que compita por la Champions O sea, sí está muy chingón ganar la Copa del Rey Y bueno, ahí pelear la Liga Pero la Champions El Barcelona ha sido una vergüenza Con todo respeto en las últimas Champions Que los elimina el Liverpool con una remontada La Roma, el PSG, la Juventus Bla, bla, bla Y además no solo son eliminados Sino que su máximo rival es el que queda campeón La temporada pasada se veía claro que Messi iba a regresar Al lado del que lo hizo triunfar O bueno, no sé quién hizo triunfar a quién Pero iba a regresar al lado de Pep Guardiola En el Manchester City Imaginemos por un momento que eso hubiera pasado Ahorita Messi estaría instalado en las semis de Champions Además jugaría al lado de otro de los mejores jugadores del mundo actualmente Que es Kevin De Bruyne Pero bueno, estos son temas de más Actualmente hay un hombre sobre la mesa Un equipo en específico que quiere fichar a Messi Ahora se dice que el PSG estaría buscando el fichaje de Messi Ya que parece ser Parece ser que Kylian Mbappé por fin los abandonará Por el Real Madrid Una cosa chida que podría suceder si el PSG ficha a Messi Sería ver su reencuentro con Neymar Pero curiosamente todo dependerá de los movimientos que haga el Real Madrid Esta temporada Y aquí es donde entra una pregunta El PSG y el Manchester City están en las semis de la Champions El Barça eliminado Yo considero que si el Barça quiere que Messi se quede Tienen que llegar a fichajes Para ustedes, ¿qué pasará con Messi? Déjalo en los comentarios Te leo, güey Te leo ¿Qué esperas? Comenta Ahora nos vamos con el máximo rival del Barça ¿Quién? Nada más y nada menos, papis Que el Real Madrid Ya que el Real Madrid estaría dispuesto Este mercado a soltar uno de sus peces gordos Sergio Ramos no aceptó la renovación Que le proporcionó Don Florentino Pérez ¿Por qué no lo aceptó? Bueno, se dicen muchas cosas Principalmente porque tiene que reducirse 10% su salario Y además solo es un año de contrato Y Sergio Ramos en sí está en las mismas situaciones que Messi Quiere ganar un chingo de varo porque es su último año de vida, ¿sabes? De vida como futbolista Bueno, tal vez no sea su último año Pero ya son sus últimos ¿Me entienden, no? Cuando tú estás a punto de jubilarte Supongamos Creo que a todos nos gustaría tener un poco de dinero ahorrado Para terminar nuestras carreras Aunque si fueras futbolista y de los buenos Posiblemente ya tendrías un chingo de varo Así que otra vez entramos en el tema de Amor o el dinero A pesar de todo Sergio Ramos sigue sin querer renovar Pero Don Señor Florentino Pérez No está nada impaciente con Ramos No se sabe si es porque está muy seguro de que al final aceptará O porque literal le está abriendo las puertas como lo hizo con el bicho También hay muchos rumores de que parece ser que el Real Madrid ya tendría sustituto Y es que otro de los jugadores que se les acaba el contrato es David Alaba Central, lateral, delantero, mediocampista Juega de lo que sea en el Bayern Múnich Según muchos medios su fichaje con el Real Madrid ya está más que asegurado Aún así tiene varios candidatos por si no llega a suceder Como el PSG, la Juventus e incluso el Barcelona Que el Barcelona con sus deudas está buscando ahí lo que caiga Tristemente el caso de Sergio Ramos es todo lo contrario Decía que Liverpool se interesaba, el PSG merodeaba Ya saben el PSG siempre quiere comprar a todo Pero no hay nada, no hay un rumor así grande que surja Parece que Sergio Ramos tiene un problema Dirán ¿Cuál es? Si es un central increíble, goles en Champions Defiende, se mata, lo expulsan y bla 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 Pues su alto salario y su edad ya no le da confianza a los demás equipos Se me hace raro porque la edad últimamente se ha demostrado por todos estos jugadores Que no importa Pero aún así le tienen desconfianza Sienten que un central no es para tanto O sea que va a ganar bien pero no para ganar lo que pide Así que no sabemos qué termine pasando con el destino de Sergio Ramos Ya mencionamos a 5 jugadores que se les acaba el contrato en este mercado Pero aunque no lo crean todavía hay muchos más Eric García que parece que ya está ahí arreglado con el Barcelona Si es Eric García, si no lo conocen pues yo tampoco Pero pues ahí es un central muy interesante en España al parecer No es cierto, es un central del Manchester City No ha tenido muchos minutos así que busca su salida Fue de la cantera del Barcelona, así es Estuvo ahí pero el Barcelona lo dejó ir Pero se le acaba el contrato esta temporada y pues lo entiendo Quiere salir porque tiene a Laporte en frente A John Stones Y a un nuevo central que acaban de fichar Bruno Díaz Bruno Díaz es Batman Bueno, algo así De Portugal Por esa razón estaría muy feliz de regresar a casa Además y en algo ha sufrido El Barcelona últimamente ha sido en la central No sabemos qué le pasó a un Titi No sabemos qué le pasó al Engled No sabemos qué le pasó a Piqué Igualmente su mejor central salió de la cantera y es Minguesa Así que sería impecable traer a Eric García Para que volviera a jugar juntos Y se viera el poder de la Macía otra vez Bueno y todavía hay más jugadores Más, más, más Así es, está Depay Está Drazler Está Wijnaldum Que también lo pretende el Barça O sea, el Barça quiere todo gratis Aunque el video tristemente ya se nos está haciendo demasiado largo Así que si quieres una segunda parte Dale like Dale a compartir Y suscríbete O síganos en donde nos estés viendo Instagram, Twitter, Facebook Lo que sea Cános en los comentarios ¿Qué fichaje te gustaría? ¿Cuál traerías a tu equipo? Si tú tuvieras todo el varo ¿Quién dirías? Este güey Se le acaba el contrato Voy a aprovechar Este lo traigo Además que también nos dejas ideas de Güey, habla de esto Güey, juega fifita Eh, eh, bla, bla, bla En fin Con esto Nos despedimos ¡Chao! 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 ¡Chao!